¿Cómo puedes mejorar en la guitarra fingerstyle? Aquí va el mejor consejo de todos. Si es que ya has pasado por mi curso de fingerstyle, ya has visto el video 1, 2, 3 y 4, ya sabes de qué, hemos hecho un montón de punteos melodías desde nivel 0 para que practiques. Para esto ya sabemos agarrar la guitarra, ya sabemos cómo tocar con la mano derecha, las posiciones de la mano izquierda, toda esta parte ya está saneada, ya está lista, ya está totalmente comprendida. Entonces, para dar el siguiente nivel, es únicamente empezar a usar medio anular. Vamos a tocar todas esas melodías, así como las tocamos primero solamente en la melodía y después tocar la melodía con pista, esta vez la vamos a tocar todo con medio anular. Que nos salga, que nos salga igualito como en las otras canciones, bien bonito, todo fraseado, sin sufrir. Cuando ya te salga eso, lo vas a volver a tocar todo de nuevo y toda la melodía lo vas a hacer con el pulgar. Full pulgar, todo. Entonces vas a tener todos estos temitas, esos 10 temas que ya te enseñé, tocándolo con índice medio, con medio anular y con pulgar. Y esto, sumado de que ya lo vas a practicar con la pista, te va a hacer subir un nivel exponencial. El hecho de tocar con el anular, como le digo a otras personas que les he podido enseñar, es de que nos va a ayudar con la posición de la mano y nos va a ayudar a entrenar este dedo, que lo vamos a utilizar en los arpegios, lo vamos a utilizar en el fingerstyle, lo vamos a utilizar en un montón de cosas. Este es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando canciones que ya sabemos tocar, que ya sabemos cómo va el ritmo, que ya le estamos interiorizados, pero vamos a sacarle el jugo al máximo. Siempre, todas las canciones que uno aprende, se le puede sacar el jugo de diferentes formas. Uno dice, ya estrellita, pero lo has tocado estrellita, de esta manera, de esta manera, de esta manera, sabiendo el porqué de cada, de porqué estás haciendo cada cosa. El saber eso te va a ayudar a subir un siguiente nivel y cuando tú llegues ya al fingerstyle, es decir, a tocar una melodía acompañada o a dos voces, vas a tener como un nivel de conocimiento interiorizado para poder interpretarla mucho mejor y va a sonar totalmente distinto. Entonces, este es el mejor consejo de siempre estar utilizando cosas que ya hicimos, pero sacarle siempre el jugo de diferentes maneras. Si este consejo te ha gustado, no olvides de suscribirte porque se vienen muchos, muchos videos más de fingerstyle sobre la guitarra acústica. Si tienes algún tema en específico, ya sabes que lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!